¡Suscríbete al canal! Pese a todos los puntos positivos del matutino, algunas personas consideran que este ya se debe renovar, y han pedido constantemente a través de las redes sociales que se separe a dos conductoras en especial. A través de su cuenta en YouTube, Alejandro Zúñiga aseguró que Pedro Prieto está corriendo peligro en el programa hoy, pues, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, a quienes señala de tener un carácter difícil, y ser las que verdaderamente mandan porque siempre sugieren quién debería salir del programa, podrían pedir su despido. ¡Suscríbete al canal! Al final, Alejandro Zúñiga comentó que tarde o temprano podría llegarles el karma a las compañeras de la posible víctima. Además de esto, destacó que la productora Magda Rodríguez cometió un error al no plantar su autoridad, pues al querer ser de la gracia de las presentadoras no ha funcionado por completo, y no augura que tenga mucho tiempo en su nueva casa. Con información del video publicado en la cuenta de Alejandro Zúñiga criticando en YouTube, Televisión Notas y la Neta Noticias Fotografía Especial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments Comentarios Power Eva y Facebook Comments